¡Ey, ey, ey, chics! Soy Otar, el caballo de Atila, el rey de los unos. No, soy Javi Moreno, ya lo sabes, y esto es Programar.cloud. ¿Qué vamos a ver hoy? Mirad, algunos de vosotros me habéis comentado que la explicación que, o mejor dicho, la entrada que hacíamos en aplicaciones REST era un poquito exigente a nivel técnico. Tenías que tener ya cierto background sobre cómo funcionaba HTTP para poder realmente asimilarla. Así que he decidido hacer un pequeño vídeo de introducción a este protocolo. Realmente lo llevas usando un montón de años, pero aún así creo que hay algunos detalles que es interesante que reflexionemos sobre ello. He preparado un pequeño programita, no el que estamos creando en el curso, sino otro pequeño programita, para poder experimentar un poco. De manera que, si te pones cerca del teclado mientras estás viendo esto, podrás hacer las mismas pruebas que hago yo. Vale, déjame que te hable del chiquito que ves aquí. Si te fijas, se le llama Tim Berners-Lee. Tim, para los amigos. Y aquí dice que es Web Developer. No te dejes engañar, es Web Developer, pero en realidad es el Web Developer. Porque él fue quien creó la serie de protocolos y convenciones que forman la Web, la World Wide Web. De hecho, Tim trabajaba en el CERN, el Laboratorio de Físicas de Partículas de Ginebra. Y bueno, él quería compartir documentos o facilitar compartir documentos entre científicos, los científicos que había por allí. Y hasta el momento utilizaban FTP, pero resultaba muy, muy engorroso el tener que navegar de un ordenador a otro para conseguir el documento que te interesaba, descargártelo y a partir de ahí también tener que abrirlo. Si querías hacer alguna edición, tenías que volver a utilizar FTP para subirlo. Y decidió que eso era demasiado engorroso y que tenía que simplificarse. Así que montó un par de tecnologías. Una de ellas es HTTP, que es un protocolo de comunicaciones súper sencillo que servía para lo que básicamente él quería. Que era, en el fondo, recuperar documentos científicos y poder también modificarlos, poder subir nuevas copias de esos documentos. Y después también montó HTML, que no era sino un formato sencillo para crear documentos. Para crear documentos y poder visualizarlo de manera que un humano pudiese hacerlo, pudiese leerlo y pudiese describirlo de una forma sencilla y una máquina pudiese interpretarlo de una forma más o menos razonable. Lo interesante de este formato en sí es la H de Hypertext. ¿Recuerdas que te comentaba antes que era difícil encontrar documentos relacionados? Por ejemplo, cuando hacías una cita dentro de un paper, ¿era difícil tener que navegar hasta el ordenador que contenía ese paper para descargártelo? Bueno, pues con la H de Hypertext lo que incluías eran los enlaces entre documentos de forma que podías picar en ellos o utilizar los números del teclado que se hacía en ese momento para ir saltando de un documento a otro. Y ahora mismo te parece algo muy natural, pero en su momento fue totalmente revolucionario. Era infinitamente más práctico esta manera de navegar entre documentos que lo que existía hasta entonces. Y claro, el resto ya lo conoces, es historia. A Berners-Lee le hicieron ser primero y después le dieron la presidencia al W3C, que es un organismo que básicamente se dedica a invitar a Gin Tonics a sus integrantes y cada tantísimos años sacan un paper, pero es básicamente un ping, para que sepas que siguen totalmente, que siguen vivos después de tanto Gin Tonic. Y en fin, el mundo ha cambiado gracias a Berners-Lee. Déjame también que te explique un poquito, no HTML, esto no entra dentro de lo que te quiero contar ahora, pero déjame que te explique un poquito cómo funciona HTTP. De esa manera creo que tus dudas sobre REST se irán resolviendo poco a poco. Vamos a ello. Bueno, para hacerlo voy a hacer un pequeño dibujo aquí y este dibujo nos va a permitir conocer cómo funciona el protocolo, el lenguaje en sí. Vamos a imaginar que tenemos aquí un ordenador que actúa como servidor. Esto no tiene ninguna historia. Un servidor es básicamente una máquina que ejecuta código, una aplicación, que ha indicado al sistema operativo de esa máquina que quiere crear un endpoint, un punto de entrada, un punto de invocación a través de Internet. Esto se hace simplemente al arrancar la aplicación, la aplicación le pide al sistema operativo que le asigne un numerito. Por otro lado, pongamos que esta aplicación tiene asignado el numerito 8080. Esto es lo que llamamos un puerto y no deja de ser una forma de identificar dentro del sistema operativo el endpoint donde queremos recibir peticiones que este programa se encargará de ejecutar. ¿Vale? Por otro lado, tenemos nuestros clientes. Pongamos aquí que tenemos un cliente que es un navegador. Si el usuario que hay detrás de este navegador pide que se establezca una conexión con la dirección IP, con el número único que tiene esta máquina, llegarás hasta aquí. Y a continuación probablemente le indicará que quiere establecer una conexión TCP, una conexión de Internet, con el programa 8080, con lo que terminarás estando por aquí. Este programita será entonces el encargado de recibir las peticiones que llegan desde el navegador y de responder con lo que haga falta. ¿Vale? Una vez establecida esta comunicación, que esto no tiene nada que ver con HTTP, esto es anterior, se llama TCP, es el protocolo que hay por debajo y que sirve para establecer la comunicación, entonces el navegador empezará a enviar bits machos y hembras hacia este programita. Si queremos utilizar el protocolo HTTP, este programa que vemos aquí tiene que entenderlo. El navegador también lo tiene que entender. Los programas que entienden un protocolo HTTP desde el lado del servidor son los servidores web, los servidores compatibles con el protocolo HTTP. Y aquí lo que vamos a hacer es mandarle operaciones, unas cuantas operaciones y este texto te lo enseño después de verdad en un momentito. Por ejemplo, tú le puedes mandar la operación que quieres recuperar, el verbo GET, el documento que se llame, por ejemplo, barra productos. Si envías esta petición aquí, a este programa, y esto es un servidor web, entenderá que lo que quieres hacer es acceder al documento llamado barra productos y esto es lo que el contenido de este documento es lo que retornará al navegador y el navegador lo mostrará por aquí. Una vez terminada esta fase, la versión corta de la explicación es que básicamente la conexión que hay entre los dos se cortará, dejará de existir y la siguiente petición tendrá que volver a repetir todo el proceso. Hace ya muchos años que esto no sucede por motivos de eficiencia. Cuando abres una conexión, la versión 1.1 del protocolo te permite hacer varias peticiones antes de cerrar la conexión para no tener ese overhead inicial. HTTP 2.0 es muy diferente, es muchísimo más sofisticado y ya no es tan human friendly, ya no se entiende con estos 10 minutos de explicación que te voy a dar. Pero eso es otro tema y conceptualmente no necesitas entender los detalles de HTTP 2.0 ahora mismo para ver los conceptos que te quiero explicar. Vale, ¿cuántos verbos tenemos por aquí? Déjame que borre la pantalla y pase a la siguiente pestaña del navegador. Y hey, la maldita Wikipedia, busca la Wikipedia Hypertext Transfer Protocol en el post de programar.cloud que empezábamos a hablar sobre REST. Te dije que lo vieses, que vieses la entrada de REST y que vieses la entrada de HTTP. Y está realmente bien explicado, pero como siempre es mucho más cómodo que te lo lea yo, que no que lo leas tú mismo. Déjame que te cuente un poquito sobre los verbos que hay aquí. Y hay un detalle que quiero aclarar y que en ocasiones no es totalmente obvio. Mira, aquí tienes la lista de verbos disponibles. Gracias Javi por marearme. Le he dado un zoom para que lo puedas leer más fácilmente, simplemente. Y quiero hacer hincapié en GET, POST y PUT. Y después te cuento el resto, ¿vale? ¿Has visto antes que del navegador ha realizado un GET? Un GET sirve exactamente para eso, para obtener información. En principio, los documentos científicos que Tim Berners-Lee quería recuperar, quería poder recuperar. Detalles interesantes sobre GET. El más importante de todos es que GET es idempotente. Lo que quiere decir es que GET no altera el estado del servidor. Cuando alguien realiza una operación de GET, cuando alguien da una orden de GET a un servidor HTTP, no puede modificar la información que hay en el servidor. ¿De acuerdo? Y después tienes POST y PUT. Esto sirve para, en lugar de obtener información, dar información al servidor. La diferencia entre POST y PUT, y ojo, porque esto suele estar bastante mal explicado, es que en POST tú le indicas al servidor que quieres que guarde algo, que quieres crear normalmente información, pero no le das la dirección entera sobre la que se va a guardar esa información. No le das la ruta completa. Tú solo le dices, por ejemplo, que quieres crear un nuevo producto, tranqui, que lo haremos dentro de un momentito. Y le dices que quieres que la ruta sobre la que se guarde ese nuevo producto, ese nuevo elemento que se podrá recuperar con un GET más adelante, debería estar por debajo de barra productos. ¿De acuerdo? ¿Vale? El servidor recibe la petición, recibe la información con el nuevo producto, guarda donde toque el producto correspondiente, por ejemplo una base de datos, y le asigna un identificador único a ese elemento que has agregado, por ejemplo, barra productos, barra, yo que sé, 3225. Ese identificador único, con la dirección del servidor delante, eso se le llama el Unique Resource Identificator, que es básicamente un ID, y tú puedes recuperar ese producto concreto, indicando barra productos, barra el numerito que he dicho hace dos minutos, que ya no recuerdo cuáles, porque tengo memoria de pez. En cambio, ¿qué haces con PUT? En PUT lo que indicas es que quieres guardar el elemento que estás enviándole al servidor en una URI concreta, y le das la URI entera. En este caso podría ser, oye servidor, quiero guardar esta información sobre un producto, y pasas la ficha, en la URI, barra productos, barra 3333. ¿Has visto la diferencia entre PUT y PUT? En PUT estás indicando el valor completo de lo que quieres almacenar. Perdona, del identificador que contiene el objeto que quieres almacenar. En cambio, en PUT te estás diciéndole, oye servidor, búscate tú la vida para darle un identificador. PUT normalmente se utiliza para sobreescribir, para reemplazar, porque habitualmente, cuando quieres guardar algo, no sabes la ruta concreta entera que le vas a dar. El numerito del final muchas veces no lo conoces, porque se lo asigna al sistema automáticamente. Así que PUT suele tener simántica de reemplazo, pero no tiene por qué. Por ejemplo, si tú estás creando una... Voy a ponerte un ejemplo que realmente no funciona así. Pero una cuenta corriente, y al darle al crear tú ya sabes cuál va a ser el número de esa cuenta corriente, podrías usar PUT para crear esa cuenta corriente. En cambio, si lo que quieres hacer es toma todos los datos de la cuenta corriente y lo creas con el código que a ti te parezca, y ya me lo retornarás en la respuesta, podrías usar PUT. ¿De acuerdo? Espero que esto haya quedado claro, porque PUT suelen ser los más complicados de recordar. Tienes también HET, que básicamente es lo mismo que un GET, pero no te devuelve la información que has pedido, solo devuelve metadatos. ¿Para qué sirve HET? Para, por ejemplo, comprobar si los datos que estás... el documento que quieres recuperar ha sido modificado desde la última vez que lo hiciste o no. Pides ese documento y ahí te da una serie de información con la que puedes identificar si se ha modificado o no, pero no te devuelve el documento completo, que potencialmente puede ser muchísimo más pesado. Y después tienes también DELETE, que DELETE te sirve obviamente para eliminar un documento, una serie de documentos. Si le haces DELETE barra PRODUCTOS barra 3333, estás diciéndole al servidor que quieres cargarte ese producto en concreto. Si le dices DELETE barra PRODUCTOS, le estás diciendo al servidor que te quieres cargar todos los productos. ¿De acuerdo? Va, bien, eh. Dejadme que puedo hacer scroll para abajo. A ver, ahora. Ok. Trace es... No sé qué he hecho, pero me ha quedado bastante más espectacular que antes. Déjame un segundito. Voy a solucionar esto. Vale, esto ya es otra cosa. Te estaba diciendo que Trace sirve básicamente para chequear el recorrido que ha hecho el documento, si ha habido alguna transformación intermedia y probablemente en aplicaciones REST no lo vas a utilizar. Options sobre una URI, sobre una dirección concreta, te indica qué operaciones, qué verbos HTTP están permitidos sobre ella. Por ejemplo, haces un Options barra PRODUCTOS y te devolvería típicamente un GET y un POST. Puedes implementarlo o no, según el trabajo que te dé. Connect sirve para trabajar con PROXYS y utilizar HTTPS, pero no entro en detalles porque realmente desde el punto de vista del programador de APIs no te va a influir especialmente. Y PATCH es un método que no es un verbo, que no es oficial todavía, aunque hay un request for comments para añadirlo al estándar. PATCH te permite indicar que quieres sobreescribir una parte de un documento, una parte de un recurso. Voy a decir recursos ya, porque como tú sabes, Tim empezó haciendo documentos, pero esto se nos ha ido de las manos completamente y tenemos nuestros sistemas de informaciones basados en esa tecnología. Ahora hablamos de recursos, no de documentos. PATCH te permite cambiar una parte de él. Imagínate que tienes un documento, otra vez, imagínate que tienes un recurso gigantesco y solo quieres cambiar, por ejemplo, todos los datos de un determinado cliente y solo quieres cambiar su dirección. Podrías hacer un PATCH sobre el cliente modificando, indicando que quieres modificar solo la parte de los datos de dirección. En general PATCH, aunque lo puedes aplicar, no suele ser la forma más natural de hacer el cambio, básicamente porque podrías simplemente decir que quieres hacer un PUT sobre el clientes barra 3225 barra dirección. Y con la URI ya estarías dando e indicando que estás sobreescribiendo la parte de dirección de ese recurso. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí es lo que te quería contar sobre verbos. Espero que recuerdes sobre todo el GET y el POSTPUT, incluyendo la diferencia que hay entre los dos, que es si explicas toda la URI o solo un prefijo de la misma. Y el DELETE y PATCH, que son los que tienes por ahí, que a veces DELETE es obvio, pero PATCH a veces induce a confusión. ¡Guay! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Vamos a chafardear y para eso, métete en el GitHub, en la cuenta GitHub de programar.cloud. Si vas a github.com barra programar-cloud, porque no me deja meter el punto barra rest demo, estarás en este pequeño proyecto que he creado para que puedas jugar un poquito, ¿vale? Es un proyecto muy sencillo, no te lo tomes muy en serio, solo necesito que mires, para empezar, este ficherito que ves aquí, este payload que estás viendo por aquí, y que ahora mismo abra. Este fichero representa un recurso concreto que es un producto. Vamos a básicamente dar de alta un producto y después recuperarlo, ¿de acuerdo? Aquí tienes la información que representa el producto en formato JSON. Si quieres que lo abra para ver los detalles, verás que es súper sencillo y que básicamente indica un producto, en este caso, en este juguete, tiene una referencia, un nombre y un precio. ¡Oh, busca esto en Google! Es lo único bueno que ha salido de la serie de películas de Transformers. En cualquier caso, lo que vamos a hacer más en unos minutos va a ser coger y enviar esos datos a la aplicación en sí que los agregará, los añadirá a la base de datos que hay. La aplicación, aparte que quizás te interese ahora mismo, es el controlador. Me voy a meter en el código fuente y te voy a enseñar dónde están definidas las rutas de los recursos de producto que vamos a modificar. Si entro por aquí y me meto en main y voy hasta la implementación, verás que aquí tienes el product.ctrl, es el controlador, es la entrada que hay, el punto de entrada que hay. entre el punto de entrada que hay en la aplicación y aquí verás una serie de anotaciones que indica que cualquier llamada que se haga a este elemento empieza por barra products y si lo que haces es un post a barra products, vas a ejecutar este código que lo que hace es grabar el elemento, no le da muchas más vueltas. En cambio, si lo que haces es un get, recuperas todos los productos y los devuelves. No te preocupes demasiado por el código. También puedes ver que aquí hay un get mapping a barra referencia, con lo que si haces un barra productos barra 3, 3, 3, 3, estás recuperando los productos que tienen esa referencia y esto de aquí lo tendría que limpiar un poquito pero no me hagas caso. Va bien, ¿eh? Este es el código que hay para que puedas probarlo pero realmente, si quieres jugar ahora mismo con esto, lo único que necesitas es el fichero que hemos visto hace un rato. Solo necesitas el fichero el payload.json. Voy a descargarlo y me lo voy a grabar en una carpeta temporal. Le doy aquí a raw y le doy un control S para grabar directamente desde el navegador y tengo por aquí una carpeta programar.cloud que me viene perfecta para esto. Ya lo he descargado aquí en programar.cloud y después también necesito el programa en sí que lo quiero poder ejecutar. ¿De acuerdo? Me voy aquí a a releases. Si soy capaz de tenerlo, le doy a código y aquí en releases y desde aquí me puedo descargar directamente el binario. De esa manera no tienes que clonar al repositorio de Java y compilarlo ni nada del estilo. Simplemente le doy aquí a descargar, la grabo y voy a meterlo también en la misma carpeta que el payload de antes para tenerlo todo a mano. abro la carpeta programar.cloud la tengo por aquí, cojo el programita que acabo de descargar y lo pongo aquí. ¿Vale? Voy a abrir una consola ahora en esa carpeta y jugaremos un momentito. Arrancaremos este programa y después haremos una petición para recuperar todos los productos que hay. Y más adelante te enseño en un momentito cómo puedes enviar un post para crear un nuevo producto y recuperar ese producto ya creado. Vamos a abrir una consola. Tengo que tener por aquí. Eso es. Si te fijas estoy en la carpeta de antes voy a hacer un ls para que veas que tengo los dos ficheros y si tengo unos cuantos comandos extras en Windows no puedes vivir sin el ls maldita sea. Voy a arrancar la aplicación rest demo esto es java-hard rest demo y verás que al darle al enter me dice que tengo un servidor en el puerto 8080 como habíamos dicho antes. Déjame que cierre esto un poquito para que el lock sea más fácil de leer. ¡Oh! ¡Qué fallo de novato! Se me ha olvidado cambiar aquí lo más importante de la aplicación el hastyart que viene como cartelito de arranque. Fíjate aquí está. Hola gracias Javi. Perdonad ahora os recupero si soy capaz el punto inicial. Me vas a perdonar un momentito que corto y vuelvo en nada. Vale ya estoy aquí de vuelta. Fíjate aquí está en el puerto 8080 esperando peticiones en la máquina que me encuentro. La IP de la máquina en la que me encuentro es 127.0.0.1 que quiero decir yo mismo. Vamos a vamos a ver qué hay detrás de esa máquina de la forma más simple que se me ocurre que es utilizando un navegador ¿de acuerdo? Voy a volver al navegador y recuerda que tengo funcionando esta aplicación. Cierro esa página y aquí voy a acceder a localhost 8080 barra products que es la URL que has visto antes anotada en el código fuente y si le doy un enter me dice que no hay absolutamente nada. Fíjate aquí no es muy espectacular pero me está comentando que hay un abro llave cierro llave una array una lista vacía ¿por qué? porque no hay ningún productos en el sistema acabo de crearlo todo. El navegador es capaz de forma muy sencilla de hacer operaciones get pero para crear un producto nuevo no es un get lo que queremos hacer queremos hacer un verbo de creación un post o un put como vamos a hacer un post a barra products no vamos a indicar qué producto concreto es no vamos a utilizar a utilizar el put vamos a utilizar post para que de forma automática el sistema autocomplete la URI la dirección única de ese producto si trabajáis con Windows yo trabajo con Windows 10 y estoy bastante contento de hecho BeProud Windows 10 está bien Javi menuda basura de base están en ello ¿vale? un margen si trabajáis con Windows necesitaréis descargar un programita que se llama CURL o CURL como decimos todos ¿vale? la versión compilada la podéis encontrar aquí en Confused by Code le indicáis que queréis entrar en Curl y en Downloads aquí tenéis de hecho la URL completa os la pondré en el post también ¿vale? y en este caso solo tenéis que ir hasta aquí y descargar la versión .msi ¿por qué la versión .msi? bueno porque básicamente esto te da un siguiente siguiente finalizar en el que no te tienes que preocupar de absolutamente nada de configuración en el path y demás y te simplifica mucho la vida una vez lo tengas si vuelves a línea de comando tendrás disponible una utilidad que si tú le das una dirección de una dirección HTTP es capaz de establecer una conexión HTTP y realizar la operación que quieras vamos a ello desde línea de comando la tengo aquí esta ventana la tengo ya la tengo ocupada con el servidor voy a crear una nueva yo utilizo con emu seguramente ya lo sabes puedo crear una nueva con tecla de windows y la s y dándole al aceptar aquí estoy y en esta nueva puedo hacer un curl a por ejemplo indicando que quiero ejecutar la operación get a HTTP 127 001 8080 o localhost son sinónimos diría que antes he usado localhost cuando te había dicho que utilizaría 127 001 perdón le doy un enter y gracias por nada porque le he indicado que quiero ejecutar hacer la petición a la raíz y en la raíz no tengo nada un 404 pero si indico products como he hecho antes ahora sí si te fijas aquí me devuelve la la el array vacío la lista vacía de la que hablábamos antes ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a utilizar el curl en lugar de para pedir información para enviarlo para ejecutar el método post para hacer esto básicamente lo que tengo que hacer es estar en la carpeta donde se encuentra el payload que quiero enviar es esta de aquí este ficherito que vemos por aquí el payload json que os he enseñado antes y ejecutas curl de nuevo pero en este caso con un post voy a borrar pantalla para que te sea más fácil de leer vale aquí estamos ya con la pantalla y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el curl no para obtener datos sino para enviarlos le vamos a decir oye curl quiero realizar un no un get un post para crear un nuevo recurso cuyos datos se encuentran en el fichero payload.json menos d es la data que vas a enviar los datos y la arroba indica que no quieres mandar la cadena payload.json sino el contenido de ese fichero además le vamos a indicar con un menos h y mayúscula que queremos que el formato de los datos que hay en ese fichero el contenido es application barra json de esta manera el servidor sabe cómo interpretarlos correctamente y por último le marcamos también la dirección a donde tenemos que hacer el endpoint donde tenemos que enviar estos datos que es en la máquina que nos encontramos ahora en products si no me he dejado nada y ha ido todo bien que no lo ha ido porque se me ha olvidado el puerto pero si lo vuelvo a intentar con el puerto indicándolo tachán aquí lo tienes fíjate que lo que me ha retornado en este caso es los datos del nuevo recurso que se ha creado y cuyo identificador es el 1 si ahora vuelvo a repetir la petición de hace un ratito la de get perdonad el menos x en realidad para un get no es obligatorio pero bueno lo mantengo por no liaros y para explicitar qué es lo que estamos haciendo si ahora hago un get de los products que antes era abro corchete cierro corchete y le doy un enter tachán ahora ya no es abro corchete cierro corchete ya no es una lista vacía ahora es una lista que contiene un elemento el que hemos dado de alta hace un momentito y fíjate al final estamos utilizando http de la forma en el que el bueno de Tim Berners-Lee pensó inicialmente él pensó en manipular documentos científicos nosotros lo usamos sobre cualquier tipo de recurso sobre cualquier cosa incluso podrías utilizarlo sobre sensores para cambiar su estado a través de un API REST pero la semántica inicial se cumple al contrario que otro tipo de web services y si estoy hablando de la basura de esa de su app en la que siempre hacías post para cualquier operación que quisieses hacer tanto de consulta como de modificación eso al final no deja de ser una mutilación del protocolo eso le quita le quita elegancia le quita semántica vale esto es básicamente lo que os quería contar hoy así que espero que lo hayáis disfrutado los que ya conocíais esto espero que hayáis aclarado algún pequeño concepto espero que ya tengáis el core instalado en vuestro sistema y nos vemos dentro de nada recordad que el próximo CAPI va de documentación y de verdad yo creo que os va a gustar nos vemos la próxima semana en programar.cloud ¡ah! y maldita sea la música de la entradilla es de Marcos y si mandas tweets colocas mensajes en Facebook y en general y en general das la paliza a la familia amigos conocidos saludados y gente con la que te cruzas en el ascensor sobre el podcast el blog y el canal de YouTube me ayudas a que seamos cada vez más esto sea más divertido y llegue a más gente ¿de acuerdo? nos vemos ya ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego!